El capitán Eligio Lantiguo a Burgos resultó herido de bala en ambas piernas cuando enfrentó a dos atracadores a eso de las 5 de la mañana de este lunes en cuya acción logró herir a Joel Antonio Martínez de 21 años, uno de los asaltantes que trataban de despojarlo de su pistola en el sector Las Mercedes de los Alcarrizos, logrando uno escapar en una motocicleta. Ambos fueron atendidos en el hospital Vinicio Calventin de esta comunidad. Recibimos dos pacientes con herida por proyectil de arma de fuego, uno en región torácica con salida en región paravertebral y en el brazo izquierdo en el cual tuvo fractura y otro paciente que tenía también heridas por proyectil de arma de fuego en ambos miembros inferiores, ambas con entrada y salida. Los pacientes se estabilizaron, uno de ellos se manejaron aquí, ambos, uno de ellos fue despachado ya que no tenía ningún tipo de compromiso que ameritar el ingreso y el otro paciente, dado el caso de que era militar, pues pidieron su alta petición hacia uno de los hospitales militares. De inmediato residentes en la zona denunciaron que la delincuencia los arropa. El capitán del ejército luego de ser estabilizado fue llevado al hospital central. Mientras, el supuesto atacante está bajo la custodia del Ministerio Público para los fines correspondientes. Mariluz Núñez les informó.